El concejal adscrito a las delegaciones de Juventud y Deportes, José Antonio Bandera, ha presentado una nueva edición del curso de socorrismo acuático puesto en marcha desde el consistorio. Estamos aquí en la presentación del curso de socorrismo acuático gracias al acuerdo de colaboración con la empresa IFP Rescate y está destinado a jóvenes a partir de los 16 años. Este curso es posible gracias al acuerdo de colaboración con IFP Rescate y el Ayuntamiento que bonificará a alumnos empadronados en la localidad, lo que supone una importante reducción en el precio del curso. La parte de docencia presencial del curso finaliza el día 19 de julio y a partir del lunes 22 empezaremos a examinar. La idea es que todos estos chicos y chicas puedan empezar a trabajar a partir del mes de agosto. Así podrán aprovechar el mes de agosto y parte de septiembre para emplearse en el sector. Es una titulación que está reconocida por la Junta de Andalucía por el decreto 23-99 de la Secretaría de Salud y realizan varios cursos dentro del mismo. Realizan el curso de socorrista acuático y después se les habilita para el uso del defibrilador semiautomático, que es otro curso adicional que hacen, de forma que salgan lo más formados posible y que su cualificación sea lo más amplia posible para desarrollar su trabajo. Por el momento son 14 los alumnos inscritos en este curso que se está desarrollando en horario de tarde de lunes a viernes de 5 y media a 11 de la noche en la piscina del Polideportivo Santo Tomás de Aquino. Además, las clases teóricas se imparten en el Centro de Formación Ecos. Este curso está dentro del proyecto Estepona Emprende para la formación necesaria para acceder al mercado laboral. Los jóvenes que realicen este curso también formarán parte de una bolsa de trabajo. Son ya cinco temporadas consecutivas las que llevamos realizando en colaboración a través de este acuerdo de colaboración con IFP Rescate y la verdad que es un curso muy demandado por los jóvenes porque ya desde principios de año se abre un listado provisional y cuando llegue la fecha siempre vamos alrededor de entre los 15 y 20 alumnos anuales. Desde la Delegación de Juventud y Deportes apuestan un año más por ofrecer alternativas formativas a los jóvenes esteponeros. ¡Gracias!